Háblame mi vida, que me estás matando con tu indiferencia Quiero que me digas que tú no me olvidas porque tú eres buena Háblame mi vida, pero háblame siempre, aunque sea por señas Muñequita linda, tú no me desprecias, me muero de pena Tu silencio me castiga, tu desprecio es mi condena No me importa que me digas que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena Sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas, por no admitir que me amas Y que todavía me quieres, como yo te quiero a ti Tu silencio me castiga, tu desprecio es mi condena No me importa que me digas que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena Sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas, por no admitir que me amas Y que todavía me quieres, como yo te quiero a ti No me importa que me digas que no quieres, como yo te quiero a ti